Now or never Just fight it out Just fight it out Just fight it out Just fight it out Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comentar el avance del capítulo número 14 De Tate no Yusa Hace tiempo que no hacía vídeos Solo que es editar Y ya está Pero en fin, ha pasado tiempo Y no os desesperéis tranquilos No tenía tiempo Pero voy a intentar editar Los otros vídeos Que me faltan por comentar El Domestic, Kaguya Y Grim Note Me he olvidado, lo siento No tengo tiempo Lo siento A partir del viernes Juro que tengo tiempo Bueno, jueves Jueves por la tarde ¿Qué iba a decir? Ah, sí Dios, ha pasado tanto Una semana sin comentar Y yo en plan de Wow Pero tranquilo Me estoy viendo los animes De esta temporada Y me están gustando casi todos O sea Quitándolos de deportes Y algunos que Los he dejado Porque no me he visto La serie anterior Por ejemplo De Cinderella Girls Girls Sojo Algo así se llama Que son modo chibi No me he visto La serie original O sea La serie que tiene Dos temporadas De Idols Y me falta ver eso Más las Más las otras dos anteriores Que son De Chibis Durante tres minutos también Pero que Me falta un huevo De esa serie Las demás Me he empezado Y están Bastante bien En general Así empezando Están bastante bien Me han dejado con intriga La mayoría Me faltan todavía Tres series Por ver No sé cuáles serán Ahora mismo Pero que Creo que eran Dos de domingo Y una de Y una del lunes Creo Creo No sé No me acuerdo Ahora mismo Pero algo así Así que nada más Primero vamos a verlo aquí Perdón Con atono La de Kado Kago Y después voy a poner El vídeo subtitulado De ED De un youtuber Que Traduce Bastante bien Mejor dicho Muy bien No Bastante bien Traduce Los avances Y me gusta Así que nada más Vamos a darle Al vídeo Así que disfrutad De avances Por favor Maten a ese gordo Pendejo Así de claro O sea No toques a mis lolis No No toques a las lolis O sea No has entendido Nadie entiende De que como alguien Toque a las lolis De nafumi Muere No lo entendéis De verdad O sea Es que Tan difícil No es Y hijo de puta También O sea Lo bien Lo comenté de avances Ese gordo pendejo Es el que le hizo Sufrir a Rastalia Hijo de puta Hijo de puta Ojalá se muera Ojalá se muera Pero con ganas Con ganas Pero en fin Es lo que Bueno Es lo que estaba diciendo Ahora os dejo El otro El avance Madre mía ¿Veis esto? Y es que hay un huevo De anime Que tengo aquí Vale Vale Aquí está Dede Ede Perdón Ede Me he rayado Lo siento Vale Ahora sí Disfrutad Un momento Estoy grabando Sí Vale Viva Vale Ahora sí Lo siento Disfrutad ¿Veis esto? ¿Ves esto? Viva Una vez Lo siento Quora Más El Kaku ¿Veis? Justo Esto ¿uktansanco Rostalia Pero era la espada mágica Así que a lo mismo No ha hecho nada Porque habíamos vio A la cabrona Al final El capítulo Y todo En fin Eso Dice aquí Iremos a visitar Alguien de Sanofumi Lo voy a leer Pues todo va La narradora Dice Se dirigen a buscar La ayuda de un noble Conocido por Melty Mientras oyen La persecución Ahí aparece Es el noble Vale Se llama Vanlight Ayuda amablemente Al grupo de Mafumi Sin embargo Al esconder Al demonio De escudo Otro no me lo viene A investigar Me encanta la cara Por favor Que tiene Este Filo Y Melty Al esconder Vale Lo he dicho El retraso Al reconocer su apariencia Gactalia revivió Sus terribles recuerdos Hijo de puta Recuerdos imborables Del pasado Y aquí como maltrata Hasta el próximo episodio Uy Medio adelante Recuerdos imborrables Y Roftel le dice Por favor No me dejes Vale Veamos ahí lo que he dicho La perra sigue viva La perra quemó Acá el capítulo 13 Quemando un bosque Y la cabrona riendo Y sigue viva Vale Aquí como digo Vamos a ver A un conocido Está todos Y Raptalia Melty Y le comenta Eso a A Nafumi Eso del Comerciante Lo que he leído antes Porque es que Tengo mala memoria Lo siento Lo dice Cabreada Pero con rabia Y a gusto Vale Y este es Van Light Este es el Nuevo personaje Un comerciante Que confía A Melty Normal parece Parece un chico Les acoge Pero en plan Comida Dame comida Melty está Depre Y una puta pareja Se sonroja Melty por algo No sé si algo Que ha dicho A Nafumi Que ha dicho Van Light No sé Aquí veo Qué monas Qué monas Mirad 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 Por favor Miren 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 Qué lindas Lo siento Míralas Ay Qué monas Pero por qué No le puedo Zapatos A Por qué Puedes Zapatos A filo Todavía En fin Por cierto Motivades Se volvamos Tiendo En el estómago Que tenía que ver Un poco más abajo Por cabrón Por querer Llamar Tuve que llamar A la 1 Al final Casi llamamos A la 1 Maltratando Nuestra Nuestra Loli Y Filo Vale Como decía Vemos aquí un poco triste A las dos Bueno En plan De qué hablamos Y Sí Se ve un poco depresiva A Melty No sé por qué Por lo que pasa Aquí Filo Intenta animarla Obviamente No sé quién es este Pero hay alguien Que coge el hombro A Melty Ah sí Pues Parece que Es mucho querido No fui Aunque Aquí está largo Pero aquí está Con Ay pues no Perdón Pues Le coge el hombro Tengo un hambre Que flipáis Lo siento Es que son A la 1 De la tarde Le coge el hombro A Melty Y se van a dormir Eh What No sé quién es esto Parece una Maid Están corriendo Y eso Y aquí el hombro Vemos que se cabrea Hijos de putas Hijos de puta Vale Vemos aquí que El hombro Se cabrea Obviamente Recuerda Quién es Hijo puta Ese hijo de puta Lo recuerda Vale Por lo que hizo En su poblado Hijo de puta Ojalá te muera Bueno es que te vas a morir Porque es que Te mata A Rastalia Lo hemos visto Aunque en boca Es un puto dragón Pero te mata A Rastalia Aquí Melty está discutiendo La maid Esa Que parece Que Van de ahí Y los putos soldados Perdón Tengo muchísimos sueños No sé por qué En fin Y los soldados Hijos de puta Cabrones Algo que Se ríen Está sufriendo O sea Está en plan De Me tiene una puta Abajo Te mato Cueros imborrables Y aquí es lo que El oscuro pasado De Rastalia Que no nos contaron En la primera En la primera parte De este anime Que no nos contaron Nos contaron Que estaba en la jaula Todo eso Como una esclava Pero no nos contaron Su pasado Y parece ser Que este le maltrataba Que este fue su comprador Que la violó O algo así No me acuerdo Que dijeron al principio No me acuerdo Pero que la maltrataba Obviamente Claro Y Nafumi Oye Aquí como hay Un puto error ¿No? Porque como que Coge la espada Pero recordad que Nafumi No puede coger Ningún arma Que no sea el escudo Si coge un arma Aunque la toca Que salen chispas ¿Cómo no han salido Chispas ahí? Como han dicho Eh Hola Estamos aquí Espiando Pero en serio O sea Hecho porque Lo estáis viendo O sea Rastalia tiene la mano La espada Para salir de la puerta Al armario Y chacar Para ahí Hacerle Y ya está Está muerto Pero Nafumi le detiene Bien y mal Y se desespera O sea Para que tranquilice Lo que hace Nafumi es más bien Tranquilizar Rastalia Para que no se precipite Aquí No es como Ni por cierto ¿Qué es esto? Está maltratando Filo Le ha puesto La maldición Pero si Hijo de puta Hijo de puta Ha puesto maldición Que tiene Rastalia Recordáis que Rastalia En el pecho Tiene una Bueno un sello Sello o maldición O algo así Bueno Que te obliga a hacer órdenes ¿No? Pues Veamos aquí a Filo Que también se lo han puesto Y ese hijo de puta Se lo ha puesto Ah Que dolor Y lo sufrimos con Rastalia Que Rastalia sufrió ese dolor Es que pobre Filo Y coge a Melty También el cabrón Parece ser que Sale Nafumi Y le jala el pelo Hijo de puta Lo mismo Vas a morir muy fuertemente Y te van a violar Y te van a cagar en el pecho Hijo de puta Pero eso Coge a Melty Como Renni Porque parece ser que Me han parecido Una Fumi Y Rastalia Y Igual sin borrarlos Aquí vamos el Aquí también Estaba recordando Aquí está recordando Cuando era niña No Está durmiendo Pero recuerda Cuando estaba con A Fumi Cuando era niña No me dejes sola Se pone a llorar Pinta 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 Que Vuelvemos a sufrir En el siguiente capítulo Vamos a llorar Porque nos van a maltratar A nuestras A sus waifus También nuestras waifus Pero A sus waifus De Nafumi Bata Fumi Perdón Y Vale mía Yo sé que va a sufrir Porque ya Ya me está haciendo sufrir Verás Pero bueno Así que nada más Ale Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!